La Diputación de Guadalajara ha salido al paso de la denuncia del Partido Popular sobre la ejecución del servicio de desbrozo y limpieza de la red provincial de carreteras. La institución afirma que en lo que va de año ha desbrozado más de 3.000 kilómetros de cunetas. A esta cifra hay que sumarle los casi 110 kilómetros ya desbrozados por las empresas que han asumido parte del servicio este verano, lo que totalizaría 3.124 kilómetros en los que se ha actuado. Según informó la Diputación, esto supone que se han desbrozado el 99,53% de los tramos existentes en la red provincial. Gracias.